Buenas tardes, señor Presidente Constitucional de la República, señor Presidente del Organismo Judicial de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores integrantes de la Mesa Principal, señoras y señores que participan en este diálogo por la reforma del sector justicia. Me parece que es importante que reflexionemos en relación a algunos antecedentes sobre nuestro sistema de justicia, recordando que a partir de la apertura democrática de Guatemala y de los acuerdos de paz, que por cierto los firmamos, pero todavía está pendiente la paz firme y duradera, en ese contexto entonces se han hecho esfuerzos por mejorar el sistema de justicia, en el año 1999 se emite la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la conformación de la Junta de Disciplina Judicial, del Consejo de la Carrera Judicial. En el año 2010 surgen los juzgados pluripersonales, los tribunales unipersonales, los juzgados y tribunales de mayor riesgo de extinción de dominio y la Corte Suprema de Justicia sigue fortaleciendo los juzgados y tribunales desde el ámbito del Ministerio Público, estamos trabajando por la especialidad, sin embargo, reconocemos que el sistema de justicia de Guatemala es débil, que particularmente los procesos de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, Corte de Constitucionalidad y Fiscal General, han sufrido un deterioro y se han alejado del espíritu de transparencia que sin duda inspiró a los legisladores al momento de incluir las comisiones de postulación como un mecanismo para llevar a las mejores personas a estos entes. De tal manera que, a mi juicio, este es un momento histórico importante que tiene Guatemala para modificar ese sistema de elección. Ojalá podamos hacer del Consejo de la Carrera Judicial el verdadero ente que administre la Carrera Judicial y que sea este un baluarte para la plena independencia del organismo judicial. Necesitamos fortalecer la autonomía y la independencia del Ministerio Público de la Corte de Constitucionalidad. Hemos consultado ya a diferentes mesas, alrededor de 100 mesas, que hemos escuchado desde hace varios días en Quetzaltenango, Govetenango, con San Marcos y Totonicapán, Alta y Baja Verapaz, ahora con ustedes Zacapa, Chiquimula e Izabal. De las mesas anteriores, sin duda, hay un clamor que debemos de tener presente. Guatemala está cansada de la corrupción, del tráfico de influencias y de la impunidad. Por esa razón, es aconsejable fortalecer el sistema de justicia como uno de los pilares básicos de la democracia. Muchas gracias.